No nos quedan muchísimos Vamos a tener que llevarlo hasta las 12 Bueno Bueno señores Está con nosotros Luis Rosario Socias El director Provincial de salud De esta provincia Duarte Con él vamos a conversar acerca De cómo anda el tema de la vacunación El tema del COVID El tema de los teteos ¿Qué ha hecho él para cerrar los negocios? Yo no cierro negocios Oye la policía Es la policía que tiene que cerrar negocios ¿Cómo es eso? Que hay un teteo bueno Pero yo no cierro negocios Salud pública aplica las normas Del protocolo Pero la policía que tiene que cerrar Porque dime tú Yo voy con el pechazo De que ha cerrado un negocio Y me meto para rabo de chivo Para allá, para San Martín De que ha parado un teteo Ni la policía ¿Cómo es eso que tú entraste hablando de teteo Y que hoy es bueno Teteo y una discoteca En teteo hoy? Mira hoy ¿Tú promoviendo eso? Sí, claro que sí El teteo fuerte de hoy Empieza en RUF Que está en el cuarto nivel De la plaza Río En el quinto nivel En el quinto nivel Arriba En el quinto nivel Tenemos un programita de vacunación Bueno ahí Hablamos con Jason Y todos los muchachos Que son asiduos visitadores de RUF Van a ir todos a vacunarse Hoy allá Y la persona también que vaya Jason desde las nueve de la mañana Jason le va a guardar ahí un refresquito Una picaderito Una cosita Ya ustedes saben Pero no solamente RUF Ojalá y todos los empresarios De nuestra provincia Se empoderen con el tema de la vacunación Por ejemplo Berguerquín mañana También va a tener Un punto de vacunación fijo Allá en Berguerquín Y va a regalar helados Y va a regalar helados A todo el que vaya a vacunarse Va a tener Berguerquín También se han acercado a nosotros La persona del cerdito volador El equipo de los gigantes de Cibao También mañana Iniciamos el proceso de vacunación Allá en el estadio Julián Abier Con la presencia de los peloteros Con la presencia de los peloteros Y todos los directivos Excelente Del equipo de los gigantes de Cibao Señores, todo un trabajo de todos Nosotros aquí en la provincia de Duarte Ya pasamos Estamos cerca de 200 mil personas vacunadas Por lo menos con una dosis Y ya con más Con las dos dosis Nosotros ya vamos por 80 mil personas O sea que nosotros vamos bien Recuerden que la meta De 256 mil personas A vacunar Ya nosotros Si llevamos 100 mil y pico Por lo menos Casi 200 con la primera dosis Ya nosotros Entre cuatro meses Si todo el mundo acude a vacunarse Nosotros vamos a terminar Con la provincia de Duarte Doctor Vimos unos operativos En las comunidades Yo pude ver en las Guasumas Que había un operativo El Creo que el viernes O el jueves por ahí No el viernes Muy interesante Eso se va a continuar Mira No solamente eso Nosotros hemos hecho un llamado Al ministro de salud A que baje a San Francisco Al toque de queda Que están las otras provincias ¿Verdan por qué? Estamos solitos aquí Sí Abierto hasta las 10 de la noche Pero Tenares Que está abierto hasta las 6 La gente de Tenares Coge para acá Lo de la zona de Cotui también Y lo de la zona en agua también O a la Sirena O a cualquier centro O a cualquier restaurante Estamos abiertos aquí Nosotros estamos hoy En un nivel de ocupación De un 56 57% Significa que hemos subido Pero de ese 57% Más del 20% Son personas Que no son de la provincia de Duarte O son de en agua Este fin de semana largo Del día primero en agua Tiene en agua Con un día de COVID Si usted quiere ir para playa No coja para allá Si quiere ir a TTEA No coja para en agua Que en agua está full Full de COVID Está en agua señores Al igual que Tenares Blanco Arriba Toda esa loma Tenares Están toditas llenas de COVID En los últimos días a día Doctor ¿Ha fallecido alguien De la provincia de Duarte? Claro que sí Aquí fallece gente Toda la semana Doctor Pero Espera un momentito Porque hay algo Como que no me cuadra En el informe El boletín de salud pública En el último Que salió el día Lo que pasa es Que yo siempre te he dicho Que una cosa Son los fallecidos Que son Otra lo que dicen Y otra lo que pueden ser Aquí se viene Oye 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 Tranquilo Doctor En el fin de semana Vimos la información De que la oficina De Norte De la calle Castillo Yo la mandé a cerrar Pero por qué Esclárenlo esto De manera oficial Porque hemos visto En red y cosas No pero mira De manera De manera Un funcionario público Lo que primero Debe tener Es responsabilidad Yo responsablemente Llamé a Moronta Y él tuvo también La responsabilidad De que si usted Tiene un personal Que ha salido Alguien positivo La alerta epidemiológica Te dice Que usted tiene Que hacer primero Cerrar Descontaminar Y hacerle pruebas A todo el que estuvo En ese local ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo se determinó? Con pruebas Es que cuando usted Tiene un síntoma Si aquí en este grupo Que estamos aquí Diez personas Alguien empieza A toser A estornudar Le duele la cabeza Le da fiebre Entonces bueno Es una alerta Usted puede tener COVID Vamos a hacerle Una prueba de COVID Inmediatamente Inmediatamente Dime una cosa Se están haciendo La prueba Actualmente No se ha dejado De hacer pruebas Nunca se ha dejado De hacer pruebas ¿Dónde se están haciendo La prueba doctor? En Guisa La prueba PCR Que hace salud pública Totalmente gratis También tenemos Antigénica En los hospitales Por ejemplo Llega un paciente Que hay que hacerle Una cirugía Inmediatamente Y van a tu carro ahí No nos desmontes En Guisa Claro Para que le montaste Para que le hagan No, no, no Pero que los pacientes Que están ingresados Están en los cuidados Intensivos adentro Y que es lo que Se va a pegar Una preguntita En ese sentido A veces En la calle Y se te puede Porque el COVID ¿Qué es lo que Tú estás de pendejo? Doctor ¿Qué gana el gobierno Ocultando los muertos? ¿Qué gana? No, ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿Qué gana? Ocultando los muertos Exacto Yo lo que no sé Hay muchos muertos Perdidos en la nube La entrega de los resultados De las pruebas Que se están haciendo en Guisa ¿Qué tiempo dura? ¿Qué tiempo tarda Para la entrega? 48 horas ¿No está durando una semana? No, no, no Que es el encargado De hacer eso Porque nosotros solamente Tomamos la muestra Ellos la procesan allá Recuerden que es un cúmulo De muestras Del país entero Que va allá Pero se está haciendo Un trabajo ardo Se están saliendo En 48 horas Y ya nosotros Tenemos un local Que conseguimos aquí Que nos lo facilitó Nicolás Hidalgo El diputado Y aquí se van a traer Los equipos Para procesar la muestra Excelente O sea, vamos a poner aquí Una regional De laboratorio nacional Una cosa Ya tenemos todos los equipos ¿Qué está pasando? Los puntos de Los puntos de vacunación Que tenemos hoy Hablen bien Porque usted Oíste cómo se iba a hablar De puntos de otra cosa Los puntos de droga Están abiertos toditos Ya eso era Ya hablaron de eso Además de Ruf Ya lo hemos hablado Y se dijo aquí Una verdad Cuáles otros hay Mira, tenemos Como siempre Centro Médico de Toro Valle Capilla de la Alta Gracia Siglo XXI Escuela Gregorio Luperón De Vista al Valle La Universidad Autónoma De Santo Domingo Capilla Juan XXIII De la Catedral Santa Ana Estamos en Ruf En el quinto piso De la Plaza Río En el Club Ayuda Mutua Donde el señor Eufemio Vargas Hoy vamos a estar vacunando Todo su personal allá Muy bien El Club El Mayorista Las Guaranas Frente al Parque Pimentel Frente al Parque Multiuso de Castillo Y también vamos a estar En la comunidad Del Firme Castillo Centro Comunal De Hostos Vamos a estar también En la Ceiba De Los Pájaros En Villarriba En la comunidad De La Garza De Arenoso Y también en el Liceo De Arenoso ¿Aquién pregunta aquí? Para que la gente No se quede Que no hay punto abierto Una preguntita Que creo que es muy importante Porque hay una duda En una empresa local Que tiene empleados mayores de edad Que están haciendo su labor Pero no tienen cédula Para vacunarse Todas las personas Que mira Mira Hubo un problema La semana pasada Donde una señora De De Nacida en la comunidad De Hostos Si ya Bájenme la musiquita Esa Porque yo sigo hablando Miren En la comunidad De Hostos Que no se había vacunado Pero que vive En Jaina Santo Domingo Si En Jaina Y Y no habían podido vacunar Si usted no tiene cédula Usted Simple y llanamente O va a su junta de vecinos O donde su alcalde pedáneo Le hace una certificación Que diga Usted se llama Juan Pérez Y los vecinos Certifican que usted Se llama Juan Pérez Y con esto Hice esta vacuna Una preguntita A este doctor Un acto de notoriedad Si, si, si Un certifico Como le dicen Como le hacen Un certificado A un chivo Doctor Marisol de las Guaranas Pregunta Marisol de las Guaranas Que nadie vaya sin vacunarse Pregunta Una preguntita hace ella Si una persona Tiene alergia En la piel ¿Puede vacunarse? Mira Toda la persona Que tiene un proceso alérgico Que también una vacuna Puede causarle una alerta Debe consultarlo Con su médico Otra cosa La vacuna Pfizer Que ya Están al doblar De la esquina Para estar aquí Son las falsas Que le vamos a utilizar En niños de 12 a 18 años Y también Antes de los niños Vamos a vacunar Toda la mujer embarazada Bien Con la vacuna Doctor Gracias Luis Rosario Socia Director Este 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 es Regional De salud pública No, no, no Provincial Provincial Yo soy provincial De salud pública Rodríguez Regional Del servicio Nacional Doctor Porque la segunda dosis Da fiebre Y tos Dice Hay personas Que la segunda dosis Le da más duro Que la primera Pero a mi me mató La primera Pero estoy viviendo Así que gracias Por estar con nosotros Como siempre Muchísimas Muy agradecidos Señores Vamos ahora Pasamos a Carolina Adelante Carolina A presentarles a ustedes Amado José Rosa Que nos traen el día de hoy Adelante amado